¡Oh sí! ¿Cómo están? Estamos aquí en otro video para el canal y el día de hoy, como ya lo vieron en el título y en la miniatura del video, vamos a poner a prueba Dangerous Belial enfrentándolo contra todos los Bays Dynamite Battles salidos hasta el momento. Serán 3 rounds por cada Bays y pues a ver qué se arma. Comenzamos lanzando a Cyclone Ragnarul y ahí le cae Dangerous Belial. ¡Oh! ¡Al último giro! Ahora va primero este Belial, pero enseguida le cae Cyclone Ragnarul. Así que vamos con el tercer y último round a ver si Belial se va con una racha perfecta de solo boss. ¡Uy! ¡Ahí está perfilando bien! Pero Cyclone aguantó. Y sí, sus golpes pueden parecer que no le afectan a Ragnarul, pero es debido a su peso. Es algo ligero. Sin las Gears y Cyclone se llevó la última batalla. Ahora toca enfrentarse a Banish Fafnir, el cual comienza agresivo con un chicle. ¡Oh! De hecho, tuvo a punto de sacar a Belial. Pero no se sostiene. Esto es lo malo del Driver All Might No mantiene buenos patrones Más que nada choca con las paredes Y trata de dar un buen golpe Acertar un golpe al centro Pero creo que esta vez no va a funcionar Fagney le gastó bastante energía al principio Entonces irá en vida después de muerte ¿Dónde gana? Empate Venga, segunda ronda Ahora Belia no dejó que se perfilara para un Heat Break Pero miren Sus golpes casi ni le afectan Aunque lo está inclinando bastante Mira Ahora se basa en esquivarlo Y puede ganar Está rozando Y gana Belia Qué buena técnica Vamos a ver si Fafnir iguala las cosas O se va con una derrota Aguantó Estuvo Belia al punto de sacarlo Lo consiguió Oh my god Qué buena batalla Increíble Otro Bey de giro izquierdo Pero ahora un tipo de defensa Estamos hablando de Roar Bahamut Veis muy dark Ahí el bazar Nos traicionó Esto es personal Es que es un muro Literal Primer punto para Bahamut Ya se lo saben Cambiamos el orden Del lanzamiento Qué fue eso Primero Bahamut Regresó a la vida Y luego Yo qué sé Se dieron Sabroso Y ahora ganó Belia Él hizo lo mismo que con Fafnir Lo estrelló De verdad Este Dangerous Es muy divertido A pesar de que no gane Las batallas siempre quedan Épicas Y ahí va El desempate Y gana Bahamut Ok Siguiente oponente Saber Valkyrie Primer punto para Beliar Sube lo protagónico Claro que sí Ah su máquina Y según yo Si lancé fuerte Así que Ese golpe Logró superar La resistencia Del resorte Del stopper Vaya vaya Tercer y último round Lanzamos a Tenio Y ahí va Dangerous Vamos a acelerar Tocan con paredes No se logran contactar Parece que Valkyrie será el primero Eso sí fue un bound Eso sí fue un bound Eso sí fue un bound No me lo creo Increíble De verdad Qué buenas batallas Por Dios Ahora va Astral Spriggan Tiro a la izquierda Sí, 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 sí El peso No es algo En lo que este Dangerous En lo que este Dangerous En la izquierda Sea muy bueno Pero mira Los estrella Creo que Astral Ganó Ahora los dos Se parecen Ya que Astral Viene En quiero derecho Vamos con el Desempate Lanzamos a Astral Y obviamente A Dangerous ¿Qué fue ese golpe? Manchado No chavos ¿Qué les digo? Este Dangerous Está potente Pero no tanto Como Bueno Quizás Casi igual de potente No más ¿Qué? Creo que las mejores Batallas de todo el canal Están sucediendo En este video Así que vamos Con la tercera Y última ronda Entre estos dos De este ataque ¿Este Belial está? Creo que está trolleando A Longinus Increíble Así que vamos Con los últimos Tres Bays Empezando por el Xavier Perseus Que este sí No salió en el anime De hecho Solo es un retolor Y ya Pero aún así Hay que meterlo Claro Para que el video Dure más Lo ve A pesar de tener Stoppers Este Bays ¿Qué fue eso? Nah De locos ¿Qué fue eso? Bueno Como venía diciendo A pesar de que este Bays Tenga Stoppers Como puede ser Puede estallar Pero igual Tiene un gran ataque Y con una racha De tres Bays Belial gana Digo También se debe A que el Driver All Might No es Dash Y aparte Su resorte Es algo débil Pero bueno Eso no quita Que está potente Vamos a ver Qué tal es ahora Contra Prominence Fenix Lo lanzamos Saca la Shield ¿Cómo se saca Del estadio? Ay La Shield Se vengó Por cierto Alguien sabe Qué onda Con el Pain Que si va a salir En el anime ¿No? Estos dos hermanitos De caja Igual luego Si quieren En otro video Podemos poner a prueba Prominence Fenix Igual en este tipo De formato Tres rounds Con cada uno De los Bays Dynamite Así que si les gusta La idea Déjenlo en los comentarios Ahí Fuera la arma Creo que va a ganar Fenix O también Si quieren ver Albeli Al Ulgir Ey Nada mal Claro que si Esta hamburguesa Súper cara Súper pesada Y así de fácil David Contra Goliat Podría llamarse Fácilmente Esta batalla Solo Mirenlo Literal El combo Más pesado Contra Uno de los más ligeros De todo Dynamite Con esta batalla Estaríamos cerrando El video De verdad No me lo puede negar Fueron combates Súper épicos Así que ya saben Dejen su like Suscríbanse Si aún no lo han hecho Y comenten Para apoyar Vamos allá Lo intentó Lo intentó Pero esta cosa En serio 85 gramos De puro poder Bueno así Dangerous Ya Eres uno de mis Bays favoritos Y siento que Con las Gears Podría mejorar A un dar combates Más épicos Así que ya saben Si les gusta la idea Comentenlo Allá Abajo Y sin nada más Que decir Hasta aquí ha llegado El video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así Como ya dije antes Dejen su like Suscríbanse Compartan Y síganme en Instagram Importante Importante Vamos Síganme Está ahí abajo En los links En la descripción Sin nada más Que decir Nos vemos En la próxima Adiós 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 Adiós